Buenos días, mundo. Amor latente. No cabe en sí de gozo el corazón, al contemplar la flor que reverdece, y es tan grande y profunda la emoción, que el verbo entero se estremece, vive en el alma el corazón latente, y el amor tiene cabida siempre. Andaba entre surcos de la vida, absorto en la memoria que se olvida de los viejos recuerdos que claudican. No caben en sí de gozo quienes miran la absorbente belleza que respira, y que en derredor parece que levita. Gritando pensé por dónde iba, vi la tremenda injusticia que latía, y aquel momento enajenó mi vida. Siempre siente el corazón cuando respira, a veces tan veloz es su latido, que de emoción se ensancha y se duplica. Amanecer de amores que suspiran por otro corazón que al lado viva, y van quedando atrás las penas mismas, que ciñen la garganta como brida. Anochecer de sueños revividos que parecen vivir siendo los dueños. Amar es la razón de lo que sueño, que invade los deseos que me atenazan. Perdidos en los pliegues de la vida, amar sin ver replica en otro corazón, que siendo de un color muy diferente, brilla entre las sombras mortecinas. Ama el ruiseñor la flor que liva, como liva el amor en otra vida. Soy lo que escribo y lo que tú sientes al leerme.